La diputada Silvana Ginocchio para homenajear a Cien Años de la Radio. Señor diputados que me precedieron, tengo que adherir a las palabras principalmente en cuanto a lo que es la ley del voto femenino, digamos a esa intensa lucha que ha tenido en Eva Duarte de Perón una gran impulsora y que es una lucha que seguramente continúa y por eso, digamos, por los cambios que implica, hace a una revolución del siglo XXI vigente. Pero hoy quiero referirme acá en el recinto a rendir homenaje a la radio y al universo que en ella cabe, por cuanto celebra el centenario de la primera emisión radial en la República Argentina que tuvo lugar un 27 de agosto de 1920 desde el Teatro Coliseo de la capital del país, hecho, digamos, en el que todos sabemos que participan estos locos de la azotea, Susini, Mujica, Guerrico, Romero Carranza, como una hazaña para la época y en la que he presentado un proyecto que me acompañan los diputados de Catamarca, Lucia Corpacci y Dante López Rodríguez, y también diputados del resto del país para adherir a las celebraciones públicas y privadas que se han realizado por este centenario. La radio, sin duda, es el gran invento que se ha desarrollado en el siglo XX y que se mantiene hasta nuestros días con un gran potencial y también con nuevos desafíos. Desde sus inicios, en ese desarrollo, digamos, que nosotros podemos tenerlo como que forma parte de una memoria colectiva histórica de los argentinos y argentinas, cuando los pensamos nos transportamos seguramente a otros tiempos y nos emociona. Porque pensar en esos programas en vivo, pensar en esa música, teatro o esa verdadera extensión que existió de los escenarios al micrófono o en las publicidades. Es decir, nos transporta a todas esas décadas de crecimiento, a aquel 1920, donde se establecía por primera vez en el país esa conexión a través del éter, que sin duda significó una manifestación de modernidad que rápidamente se convirtió en popular. Formaron de ella parte una legión, la verdad, de entusiastas que iban quedándose atrapados por la magia y que año tras año iban sumando audiencia, profesionales, emisoras privadas, públicas del Estado, a lo largo y ancho del país, convirtiéndose en lo que hoy sabemos claramente, que es un instrumento de desarrollo sociocultural, de diversividad, de inclusión, con capacidad para llegar a los más remotos lugares y comunidades y que ha ido, que fue, afrontando cambios. Y en esto hago mía las palabras de la ONU, que la considera un medio de comunicación único, que sirve para celebrar la diversidad humana y que constituye una plataforma para el discurso democrático y el desarrollo inclusivo. Es decir, como puente para el desarrollo se conecta con los objetivos de desarrollo sostenible que tanto nosotros hoy hablamos y que se está cumpliendo un quinto aniversario de su adopción en cuanto a estos objetivos y metas que están, digamos, presentes con este plan de acción que busca alcanzar estas sociedades más equitativas, inclusivas, sostenibles, que tanto necesitamos más frente hoy a las circunstancias de la pandemia que transitamos. Vienen a mi mente muchas personas, muchos nombres que le dieron vida, que pusieron, digamos, su fuerza de trabajo, creatividad, frente a micrófonos y también fuera de los micrófonos. Y la presencia de la mujer en la radio argentina es tan importante y que hay que decirlo, cuyos nombres están impresos seguro en la construcción de esa historia y que merecen ser visibles. Yo, como nieta de un inmigrante italiano, Emilio Giovanni Battista Ginnocchio, que ha formado parte de esta legión... Va a ser redondeando, diputada. Sí, que fueron, digamos, parte de esa legión de entusiastas. Es para mí un honor rendir homenaje a la radio y a tantas personas que han formado parte de ella, que es lo que hoy nosotros conocemos. Como dijo Susine alguna vez, ellos estaban empeñados en desarrollar una fuente de cultura, de cordialidad para que la paz lleve a mejores caminos. Esto que queda todavía aún en el éter tiene gran actualidad por cuanto diálogo, solidaridad, cooperación para una Argentina unida es esencial. Podría agregarse muchísimo, el tiempo no lo permite, no quiero extenderme, pero quiero decir que en este centenario aniversario de la radio en la República, desde la Casa del Pueblo de la Nación, va este justo reconocimiento por el aporte a la comunidad argentina, a sus pioneros, al universo de personas que forman parte de la radio argentina y que tiene en ella el gran desafío de unir, de fomentar el diálogo positivo, la diversidad y la inclusión con una perspectiva de género. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.